Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro, aquí está el sensei, él es el doggie. ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! Pues ya aquí de regreso, señores, espero que estén teniendo un buen día, pues dos pérdidas, fallece Maradona y fallece también la señora Flor Silvestre, en paz descansen los dos, y que ojalá y tengan un bonito descanso y que las familias tengan pues una pronta aceptación a lo que acaba de suceder y dicen que es peor una separación de relación que cuando muere alguien, porque cuando alguien muere, pues tú ya sabes que murió y ahí está, enterrado, cremado, qué sé yo, o hay gente que desaparece y ahí está muy cañón, pero hablando de una muerte más común y que sabemos que está enterrado, cremado, que sabes dónde está, y cuando es una separación de muchos años de relación, dicen que pues es más doloroso porque sabes que la persona está ahí, la persona que te pertenecía, que ya sabes que las relaciones enfermas creen que ellos se pertenecen y que uno es del otro, y yo soy tuyo y tú mío y sin ti yo no soy nada, esas marihuanadas que se escriben ahí con que sin ti no soy nada, ¿se imaginan qué enfermedad de un ser humano decir yo sin ti no soy nada? ¿se imaginan qué? El día de Brodis, el otro día me decían qué noviazgos, cómo tener un noviazgo sano, en cuanto tu novia o tu mujer te empieza a decir, si yo sin ti no soy nada, tengan mucho cuidado, eso es muy peligroso, saber que una persona es, pues depende de otra hasta para vivir, respirar, yo sí tendría miedo, yo sí tendría mucho miedo que alguien me diga, cuando era más joven, que era un idiota, un menso, yo sentía que eso era lo, uy, sin mí no puede vivir, oye, pero qué tontería, al contrario, qué bueno que me guste esa frase, que te amo, te amo aunque no te tenga, porque puedo ser feliz aunque no te tenga, o sea, hay muchas formas de verlo, sí. Bravo, maestro. A ver, Doug, ¿y cómo puedes ser feliz en el amor de tu vida? Pues es que ustedes, una cosa que amen a alguien, y otra cosa que no puedan vivir sin esa persona, dice, te amo, pero soy feliz sin ti, ¿cómo vivir libremente, sin apegos y sin miedos? Este es de Jaime Jaramillo, imagínate, te amo, pero soy feliz sin ti, qué bonito, o sea, te amo, pero soy feliz sin ti, o sea, si el día de mañana te pierdo, todo voy a tener un duelo, un dolor, es normal, pero yo voy a ser feliz, ¿cuántos brothers terminaron una relación con alguien, y nada más por el que dirán, o por el que dirá su ex, ya no sé, ya no es feliz? Es, ay, es que si pongo que ando de vacaciones, o si pongo que ya tengo novia, o si pongo que ya, obviamente les dije, guardar un luto, no como las mujeres, como dijo aquella, y amiga, ¿cómo estás? Pues triste, me dejó, me dejó Gustavo, platícame, llámame, bueno, ahorita no te puedo marcar, porque me invitó a salir Luis, pero ya que venga de comer, te digo, ¿no entendiste, Garbanzo? No, maestro. Estabas en otro lado, ¿verdad? La nubulosa. La amiga le dice, amiga, ¿cómo estás? Triste, porque me dejó Gustavo. Dijo, ay, dije, te llamo para platicar, dijo, no, mejor más noche, porque ahorita me invitó a salir a comer Luis, tengo que ir a comer con él. Mira cuánta tristeza, ¿se entienden? Así son, y muchos van a decir, ay, no, pero tampoco yo así, no, el día que me dejó yo no me fui con el otro, yo sí me tomé como una semana. Y ahí es donde los brothers dicen, ¿ves, güey? O sea, ella todavía tiene una semana. Pues bien, de todo hay, y ustedes tienen que saber como cuando los, a mí me pusieron a buscar el frijolito, a quitarle las piedritas, a quitarle ahí la tierra y todo así, cuando vean mujeres tienen que ir a expulgándoles. ¿No han visto los changos? ¿Cómo agarran al chango y le quitan los zancudos o los no sé qué, los piojos y se los comen? Así, poco a poquito, háganle ustedes y como a ver qué hay aquí. No pasa nada, somos libres, puedes, eso de que no se bebe de juzgada nadie. Sí, cállense, hay que ver, esto no me gusta, esto sí, hay que ver, es nuestra vida, de ahí depende, no es una buena relación. ¿Qué? Oiga, maestro, es que sí, estoy en la nebulosa porque me quedé pensando en la frase que dijo antes de su comentario. Usted siempre ha dicho que hay que analizar bien las frases, ¿no? Así es. No porque lo diga el señor Jaramillo, quiere decir que es una buena frase. Pero tienes que tener buen fundamento para contradecir eso, a ver, venga. No, no, y es que es simplemente una observación y es una pregunta para usted. Ah, ¿se no está seguro? No, no, es el maestro. Ah, ¿se no está seguro? Como alumno le quiero yo preguntar a usted. Ok. La frase dice, te amo aunque no te tenga y sí. Te amo pero soy feliz sin ti. ¿No es conformismo eso, maestro? ¿Para quién? Pues para, o sea, pues para el afectado y indirectamente también para la otra persona porque si tenías a esa persona y existe la palabra amo derivada de amor. Sí, te amo pero soy feliz sin ti. Sí, sí, por eso. Pero no es un conformismo no luchar por esta persona si hay amor. O sea, sí existe. Uy, lo que acabas de decir. No, es que la frase, maestro. Es lo más peligroso. Lo que acaba de decir Garbanzo ahorita es lo más peligroso que suele nuestra comunidad. ¿Cuántas mujeres están con un brody que la madrea, que la golpea? ¿Cuántos brody están con una mujer que lo manipula? Psicológicamente lo tiene bien madreado. Este brody no puede ni a veces ni mandarle una lana a su mamá, a sus hermanos, a su tía, a ayudar a alguien porque la mujer lo tiene manipulado. Dime tú, ¿él la ama a ella? Obviamente cuando hay ese tipo de situaciones. No. No, no. A eso me refiero. Pero entonces ahí no aplica esta frase. ¿Cómo no aplica? Oye, espérame. Yo siento algo por esa mujer, pero es que como es, no me conviene. Todos hemos estado enamorados de una persona que no se pudo, no se puede. Hubo una situación. Ahí estaba Maradona. Ama a Claudia. Amaba a Claudia. Ella ya no pudo. Se separaron. Pero él tiene que ser feliz. Seguir siendo feliz. Tiene muchas cosas en la vida. Él tiene su trabajo, era técnico, tiene a sus hijos, tiene una carrera, tiene nietos. O sea, ¿qué hora resulta que Maradona ya no va a ser feliz porque su mujer ya no quiere estar con él? No, gran líder y maestro. Está arrepentido. Claro. Sus palabras son de arrepentimiento. Está arrepentido. Claro. Entonces, ¿por qué no luchar por...? Ya luchó. Luchó mucho. Y ella ya no quiso. Se acabó. Lo que tú estás haciendo es parte de la comunidad que cuando la mujer no quiere son las que las matan. Son las que van y o ellos se suicidan. Son los que van. Por eso les digo, eres un enfermo mental, Carbanzo. Tu manera de pensar y tú lo vas a decir. No, no, no. Es un análisis a la frase que se leyó. Pero te estoy convenciendo o no? Bueno, me está dando un punto. Tienes un nivel de enfermedad. Bueno, yo no pienso así. Exacto, pues no. ¿Qué fregados va a decir? Estoy un enfermo. A ver, no, no, espéreme. Yo tampoco le estoy diciendo que usted es un enfermo. No, tú lo eres. Yo le cuestioné nada más de que hay que analizar las frases. Por eso ya te di la respuesta. Ok, pero si no hay ese tipo de situaciones y no están con la persona que ellos quieren, pues... Pero habrá una excepción ahí donde... Ah, ese es mi punto. Sí, pero imagínate, Carbanzo, entonces aún peor, si hay una inmadurez y los dos pueden estar juntos pero no están, y hay una inmadurez de que no, que sí, que no, de esas relacioncillas que si no me hablan no le hablo, pues mejor que no estén, aún mejor. No hay una excusa. Entonces, hay miles de razones por las cuales no hay personas que están... El otro día lo hablamos, no sé cuál era la frase, perdón, la estadística que decía cuántas personas de verdad están con el amor de su vida. O sea, todos infelices. Dijo aquel, hay una mujer que está enamorada de mí pero no voy a estar con ella para que sea infeliz porque no está conmigo la persona que yo amo. Aquí nadie va a ser feliz. Vámonos todos. Entonces, Carbanzo, el punto aquí, para que quede bien claro y esté más sano, tú nunca has visto cuando... Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando a Crucito a veces me tocaba lavarle sus biberones, ¿verdad? Y para lavar el biberón, tú le metías un estropajo que tiene como una manija, ¿no? Y le hacías así. Escobeta, ¿no? Una escobetita, pero... Y le metías para adentro y le dabas vuelta. Sí, sí. Eso voy a hacer en tu cerebro ahorita, mira. ¿Ok? Ahí te va. Ni tiene nada. Se la bañó. Se la bañó. Pero vea quién lo dice. Ni tiene nada. Tengo algo. Oigan, Carbanzo. Tú me haces una pausa y regresa. El punto es, si tú tienes una mujer, pero por X cosa, no puedes estar con ella, puedes ser feliz sin ella. De acuerdo. ¿Entiendes? Estoy de acuerdo. Eso es lo más sano. Sí. ¿O qué? ¿O nos suicidamos? No, no, no. ¿O le vamos a rogar y nos tiramos como perros rogándole toda la vida? No, jamás. Ah, bueno. Espero que sí le haya quedado. Muy bien, regresamos. Es el doggy, maestro líder que sabe todo. La chocó dice que es su desahogo. Y si le llamas muestra que le respetas, cerebro con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast más chido. Para escuchar. Era muy la chocolata. Para escuchar. Es el hecho más chido. Para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bárbaro, maestro! ¡Es un perro! ¡Qué nomás! Oigan, le damos las gracias. Le damos gracias a la Nissan Rogue, ¿eh? Prepárate para desafiarlo, lo inesperado con el nuevo Nissan Rogue 2021. Es tan audazmente rediseñado para tu próxima aventura y te va a ayudar a estar listo para cualquier aventura con cinco modos de conducir diferentes, ¿sí? Hay cinco, brodis. Ustedes saben que van manejando un carro y ustedes nada más lo tienen, pues, se suben y ya. Pero la Nissan Rogue tiene auto, que es el relax, tiene el sport, más deportivo, tiene el snow, obviamente para la nieve, y off-road, para que andes allá en las montañas. Y también tienen el eco, que cuando le pones el mod eco, gasta menos gasolina y de esa manera funciona. Es el Nissan Rogue, que está hecho para las familias que siempre buscan una próxima aventura con más tecnologías de seguridad, únicas en su clase. Nissan Rogue te va a ayudar a mantener a tu familia segura, estés donde estés. Sal y desafía lo inesperado. A donde te lleve el camino, desafía lo inesperado con la Nissan Rogue. Muy bien. Señores, es tan interesante como tengo que analizar todo lo que escribo, se los tengo que descifrar, y solamente una pequeña línea es para hacer todo un programa. Yo publiqué lo siguiente, aquí lo tengo, y sale una muchacha, bueno, es una caricatura de una muchacha con el cabello, como uno de los Simpsons, ¿no? Sí. Y con el cabello le llega hasta las nachas, y se baja el pantalón, y se enseña todas las nachitas, ¿no? Y dice, como cuando ya no le están dando muchos likes a mis fotos, y dice, miren mi pelo largo. En realidad lo que está enseñando son las nalgas, ¿no? Entonces escribí yo lo siguiente a este post en arroba el maestro doggy, el maestro doggy, síganme en Facebook, Instagram y Twitter, y dice, como cuando ya no te dan likes a tus fotos, pues tienes que enseñar las nachas o las boobies. Y dice ella, según ella, hablando del cabello, pero es para enseñarle, ¿no? Y ahí es donde bien nos queda bien. Ay, qué bonito cabello, pero la mensa no sabe qué. Sí saben, pero sí. La mensa. Ahora, vean lo que escribo, es lo más importante. Siempre que yo publico algo, siempre va a haber alguna descripción a lo ya publicado, para que vean que ahí es donde recae todo. Para publicar frases motivadoras, pensamientos o frases positivas, no es necesario acompañarlas de una foto enseñando las chichis, así decía, ¿no? O las nalgas, pero lo hacen por los likes. Y eso significa que son inseguras, que están vacías, que necesitan likes en redes para sentirse bien. Entonces no es una motivadora, solo es alguien que busca motivarse a través de los pobres likes, de calenturientos. Sé que pensaste en alguien que publique estas fotos, hazle tag en los comentarios. Vuelvo a repetir, y ustedes a veces no analizan, por eso llego yo y ustedes me dicen, bárbaro maestro, nunca nos deja de impresionar por lo mismo. Para publicar frases de estas, o pensamientos positivos, o hasta religiosos, no es necesario acompañar esas frases de enseñando las boobies o las nalgas. Pero, aquí pongo yo, pero lo hacen por los me gusta, los likes, y eso significa que son inseguras, que están vacías, que necesitan likes, o sea, los me gusta en redes para sentirse bien. Estas mujeres están perdiendo ya fans, o likes, ¿y qué hacen? No, voy a poner una foto así para que suban los likes, porque se sienten mejor. La dopamina que el cerebro siente a la hora de esos likes, es como cuando el drogadicto se mete coca, como cuando el enamorado mira al amor de su vida, cuando el perro mira a su dueño. Analicen eso, la dopamina que el cerebro suelta, es cuando tienes esas sensaciones, como tú garbanzo cuando agarras una conchita con tu Coca-Cola, eso es en serio, por mi madre, ves esa sensación de cuando le muerdes así, o tú diablito a tu hamburguesa, o tú Luis cuando ve las fotos de Talía, o tú Edwin cuando le haces pan, o no sé qué, no, eso es en serio, es como Erasno cuando ve a su América ganarle a las chivas, algo así, o como yo cuando, bueno al rato les digo, cuando ve a esos tacos, cuando ve a esos tacos de trompo, allá de Monterrey, aquí garbanzo, relájate aquí el CPF, no te emociones, señores, estas mujeres necesitan likes, para sentirse bien, y hoy te van a decir, no es cierto, es como las que se operan, no, no es cierto, es la verdad, o sea, pueden engañar al garbanzo, al diablito, a la gente tonta, a mí no me engaña, ¿qué pasó maestro? ¿cómo que? o sea, con un, o sea, la mujer que tú sigues, que tira frases motivadoras, tiene que enseñar las nalgas, de verdad, pero es para los likes, los me gusta, para que la sigan, y para qué ocupa eso, para sentirse, piénselo bien, ahora, y me escribe un brody, güey, y también de eso te vas a quejar, o sea, vean la mentalidad, yo no me estoy quejando, dice, ¿quién pide pan que lloren? claro, que las pongan, nada más digo que ese tipo de mujeres, no son por una relación seria, y están enfermas, regresamos, es el doggy, maestro líder, que es el que le respeta, cerebro con tu lengua, antes conectas, llama ya, al 1-888-874-2656, que su segmento es un desahogo, desahogo, es el podcast, que estás escuchando el show, que no hay chocolate, del podcast, te he hecho manchito, todas las tardes, ¡Bravo! 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 ¡Es mi perro! ¡Es perfecto! ¡Es mi perro! ¡El más perfecto! Muy bien, este, entonces decía yo, sobre esta publicación que hice, pueden verla en las redes sociales, que dice como, cuando ya no te están dando likes, a las fotos, pues mujeres suelen enseñar cosas, boobies, demás, y para que, agarra likes, me gusta, ¿y por qué lo hacen? Pues por inseguras, lo más chistoso es que, hay brodes que le escriben, ¡ay qué bonito piensas! ¡Ay qué bonito piensas! Y un brody me escribe, ¿y quién va a renegar de eso? Solo los puñales, no les gusta, que enseñen lo que de su fregada gana, muy sus nalgas, dice, ¿no? Entonces no entendió el mensaje, el mensaje es el, el que ya les decía yo, esas mujeres que ustedes ven ahí, despampanantes, especialmente en Instagram, que para mí es un catálogo ya, de la nueva prostitución, en Instagram, oye, ¿quién no hablaron de que los demócratas iban a, estaban pensando legalizar la prostitución, ¿no? Sí. Ah, bueno, ya ahí, empezaron, ya ahí, ya nada más está, ahorita ya están ahí, ya nada más, en cuanto se legalicen, nada más van a poner la dirección y cuánto cobran, pero ya están, ¿eh? Ese es un catálogo, Instagram, yo te apuesto que muchos de ustedes tienen hijas, y no saben que están posteando en redes sociales, o en, o están tirando en, en Snapchat, o en TikTok, TikTok, en TikTok eso, la fiebre, me acuerdo cuando existía el porno, les van a decir en unos años a los niños, antes había páginas de porno, antes existía algo que se llamaba Pornhub, ¿y qué pasó? No, hijo, pues ya estás viendo TikTok, ¿qué iba a comentar? Buen, pues esa es, es la nueva, la nueva exhibición en redes sociales, y esto es lo más serio de, sobre esta situación, Doggy, tú nada más estás criticando a las mujeres, oigan el mensaje, después al rato ya hablan lo que quieran hablar, tiran, diarrea por la boca, pero primero escuchen, por eso se están acabando los valores, por eso están terminando, porque, porque todo tiene un fundamento, las mamás, no hablan con sus hijas, ¿qué nos supone que las mamás deberían estar ahí? Ah no, perdón, están haciendo dinero para la Yukon, este, ahorita, este tipo de mujeres que ustedes ven, muy bonitas en redes, no han visto muchas fotos, fotos, de, de un, de, de las piernas, las nachas, las boobies, sus maquillajes perfectos, muy bonitas, y como dice este Brody, es verdad, que no le dan pan, que hay que ver, pero acuérdense que ese tipo de mujeres, solo son para eso, la mayoría de esas mujeres, no saben mantener una conversación, de hecho, tienen sus, nunca han visto videos, que ni, ni hablan, hacen puros, puros gestos, ¿cómo se llaman esos que se regresa a la imagen? Boomerangs, sí, boomerangs, boomerangs, a la hora, eh, no pueden desarrollar una conversación, porque, no están hechas para eso, de hecho, son fotogénicas, no han visto mujeres, que son más bonitas en persona, que en foto, bueno, pues hay todo lo contrario, que son la mayoría muy buenas, el otro día, fui a un viñedo, y veo estas, instagramers, porque era obvio, que era de ese tipo de chavitas, sin exagerar por mi madre, alrededor de 100 fotos, no, no, entre las de estas de vino, dos abrazándose, y parando el pico, y luego así, y traían a, como que a la amiga fellita, la fotógrafa, la fotógrafa, no, como que, y oye, quien no las va a tomar, pues invita a aquella, hey, 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 quita, tú no agarras el teléfono, hey, she knows, ella ya sabe cuáles son nuestros ángulos, ella ya sabe en cuál, y la amiga se esmeraba, brody, se hincaba, y se ponía así, y luego decía, hey, can you move your leg this way, como si fuera una sesión de fotos para un disco, o para una quinceañera, no, eran fotos que, y ustedes saben cuánto tiempo se toman, duran tomándose esas fotos, que ustedes creen que cuando las vean ahí, en el mall, o las vean acá, van a ver el viejorrón ese, no, la mayoría no lo son, oh, sorpresa, y esto va para los dos, no solo para los hombres, también mujeres, últimamente, ha habido muchos suicidios, gente que está cayendo en depresión, ¿por qué? porque están viendo a la del internet, están viendo a la del Instagram, y dicen, oh my God, she's so pretty, I just wanna be like that, está muy bonita, muy hermosa, yo quiero ser así, o señoras, ven a la, ay, mira, la esposa de fulano, que, y las ven en el party, ahí andan todas chancló, ay, caray, esta es la del, la del, la del face, entonces, no se estresen, esto va para las mujeres, porque ya saben que este evento es para hombres, pero también para ustedes, por el bien mental, miren, eso es internet, dejemos eso a un lado, que decía el otro día, es más, lo voy a poner acá, a ver si, ojalá y encuentre el video, porque precisamente lo tenía para usted, ah, miren, pero si no duré nadita, señores, a ver, tengo el, acá para ponerlo, Garbanzo, tienes el, el piquito, oigan esto, que es la felicidad, y no es todo, pero es parte de, gracias Garbanzo, escuchen esto, las relaciones reales, no las, las relaciones reales, no las virtuales, las relaciones reales, no las virtuales, o sea, las relaciones de verdad, donde te veo, platicamos, no las de, tengo una ya en Guerrero, y le estoy mandando dinero, tengo una, no, que es que está bien jovencita, pero dice, oigan esto, este es oro molido, las relaciones reales, no las virtuales, han pasado a un segundo plano, y eso por desgracia, resta felicidad a la gente, sentido común, sentido común, tengo una novia en Rusia, tengo una novia, que por cierto, casi, perdón, que tengo una novia en, en, allá en Guadalajara, en Monterrey, y que, pero a ver, eso resta felicidad, de verdad, porque si, tu felicidad la componen muchas cosas, pero si es una de esas cosas, es la relación, pero esa relación la tienes a media, andas medio feliz, en ese aspecto, no, no debe ser toda tu felicidad, pero, las relaciones virtuales restan felicidad, resta felicidad a la gente, las relaciones son muy importantes, para la felicidad, otra cosa, clave, ojo, no dijo que, era todo para la felicidad, son importantes para la felicidad, para que no se confundan, para que no anden con que, tú eres toda mi vida, y todo ese rollo, otra cosa, clave, para la felicidad, es la gratitud, el reconocimiento, Oprah hablaba de ello, en 1999, cuando no había ciencia al respecto, hoy sí que la hay, y ha demostrado, que quienes expresan, la ciencia, ya ha demostrado, que para ser feliz, hay que ser agradecido, la gratitud, yo por eso aquí vengo todos los días, y les digo, su mujer, todos los días se desvive, por todo lo que trabajan ustedes, por todo el esfuerzo, que andan ahí arriba en los techos, sacando petróleo, poniendo vigas, clavando, usando motosierras, llegan a su casa, y su mujer, ya está agradecida con ustedes, por el esfuerzo, la gratitud, te da felicidad, por eso, como la mayoría de mujeres, no son agradecidas, porque creen que, por el hecho de ser mujer, tienen que recibir lo que reciben, por eso son bien infelices, la mayoría, y a quien le echan la culpa, que son infelices, pues a sus parejas, a sus parejas, pero si fueran agradecidas, por cada cosita, obviamente, Brodies, también, hay que ser agradecidos, por eso me da mucho gusto, que me llamen, y estén agradecidos conmigo, por todo lo que yo les doy, que es muy bueno, y los digo humildemente, y aquí lo dice, gran parte de la felicidad, es el ser agradecidos, y ha demostrado, que quienes expresan gratitud, con regularidad, y no dan por hecho, lo que tienen, no ignoran los problemas, pero tampoco ignoran, lo que tienen, estas personas, o sea, oigan mujeres, está bien, tienes peditos con tu esposo, no ignoras los problemas, pero también no ignoras, lo que hace, por lo tanto, si le hago emoción, por algo malo, pero también, hago, de emoción, porque hizo algo bueno, yo siempre les digo, cuando una mujer, les revisa el celular, y no encuentra nada, deberían de arrodillarse, y decirte, mi amor, perdón, o sea, será un pedo grande, porque no encontraron nada, porque si encuentran algo, qué tal, méndiga casa, se prende, entonces, por qué no, cuando no te encuentran nada, decir, perdón, mi amor, es poner en redes sociales, no, acabo de revisar el celular, a mi esposo, me vi como una idiota, no tiene nada, por qué no, si cuando lo ponen, les encuentran algo, dicen, le encontré cosas, todo perro, todos son iguales, por qué no, entonces, por qué no reaccionan igual, por qué, señores, la mayoría, ojo, no todas, lo que tienen, estas personas, no solo son más felices, y más optimistas, también tienen más éxito, y consiguen sus objetivos, físicamente, están más sanos, así que realmente, fortalecemos nuestro sistema inmunológico, cuando nos concentramos, en ser agradecidos, ¿qué hubo? Sean agradecidos con su esposo, para que vean, agradecido, y van a recibir, ay, pero yo vas a ser agradecido, con este pen, no vas a ser agradecido, con tu esposo, vives con él, estás con él, lo elegiste, pero parece que lo eligieron, para pelear, no para arreglar las cosas, y si ustedes dicen, ah, pero que, entonces no están listas, por una relación, eso es lo que le deberían, de platicar a sus sobrinas, a sus nietas, a sus hijas, a todo, cómo funciona, no, todo es bonito, ya cásate, pero como no quieren ser, las únicas fregadas, se quieren llevar a las otras, la tostada, sigan en mis redes sociales, arroba el maestro doggy, arroba el maestro doggy, muy calladito garbanzo, muy calladito, estoy poniendo atención maestro, a su clase, vaya, pues en un ratito, viene resumen, de algo de lo que hemos hablado, sobre Maradona, Flor Silvestre, también falleció, la abuela de Ángel Aguilar, la mamá de Pepe Aguilar, saludos al grandote Zacatecas, ahí, que está con ese rollo, Diablito está, pues, con una entrevista, entrevistaste a doña Flor Silvestre, en el 2005, Diablito, es correcto maestro, estuve ahí en las calles de Los Ángeles, este, ¿por qué? ¿por qué estabas ahí? lo que pasa es que estaban celebrando fiestas, fiestas, este, Broadway, Broadway, en época cuando podíamos salir, y estar junto con toda la gente, pero, ah, pensé que en el 2005, todavía no, y ya, pues, usted sabe que, ya uno ya no puede, entonces, ese era, no, pues, aunque estuviera la pandemia, tú ya no puedes, oigan, oigan la voz de este Diablito, y la voz del de antes, vean el video, ¿por qué llegué? Es que nada más estás ahí, bro, y sal, corre, estírate, para hablarle al Garbanzo, en vez de pararte, decir, hey Garbanzo, le haces, es triste, triste, es que los huesos, nada más estira la mano, por un lado, ya, ya Diablito, ya, sigan al Diablito, en Don Diablito 5, eso maestro, gracias, sigan al Garbanzo, arroba Garbanzo 5, Garbanzo es con Z, Garbanzo 5, el número 5, no ven a poner, ese, o la C, la I, la N, Luis Camacho Music, Music, aquí nadie tiene vergüenza, nunca de dudar, es el doggy, maestro líder, que sabe todo, la chocón dice que es, Black Tiger, Edwin Romano, Black Tiger, síganla, ahí tiene toda su música, con tu lengua, antes conectas, él sí, llama ya, al 1-888-874-2010, que su segmento es un desahogo, es el podcast, que estás escuchando, el show, ganando el chocolate, el podcast, de... ... ...